Yo creo que desde... ¿Cuándo fue la última vez? ¿Julio? Yo qué sé. Julio que yo me fui de vacaciones el 18... O sea, el 18. Creo que lo he puesto bien. Y creo que ya... Sí. Estaba el teléfono de la tienda. Bueno, estos son súper fracés. Estos son buenísimos. Me encantan. Y con el vestido ese que llevas. Y luego también están estos. ¿El teléfono de la tienda? ¿Dónde está? Hombre, yo es que el teléfono de la tienda me encanta, ¿eh? Porque estos quedan muy chulos. ¿El teléfono de la tienda? ¿Dónde está? ¿Qué quiero? Ah, vale. Te quiero para ver los comentarios. Claro, para ver los comentarios y todo. Se nos había olvidado. Aquí estamos. Aquí estamos. Oye, pues yo creo que para estas partidas también hubieran ido bien. A ver. Para ti. Claro. Para este tal punto que llevo ahora. Ay, qué calor tengo. ¿Qué tal? Mira, ya se van conectando, ¿eh? Ya están todo el mundo aquí estresante, ¿eh? Yo estoy hecha polvo de calor. Estás muy guapa. Que no es cuestión de guapa. Es que a mí esto no me gusta. Me da corte. Que si no haya este calor, que te puedas empezar a poner una cazada. Bueno, a ver, ¿qué tal, chicas? Yo de momento estoy aquí de voz en off, a ver si se me pasa un poco. No sabe, no sabe qué hace. Yo creo que se va a quedar ahí toda la tarde. A ver si se me pasa un poco el calor. Me he traído abanico y todo. Que tenemos artista invitada, mi amiga Merche, que la he cazado, la pobre, la he cazado y le he dicho. Sí, tía, pero la tía está toda tranquila, ¿eh? Sí, tía, pero la tía está toda tranquila, ¿eh? Y a nosotros, mira, no nos queda vida ya. Está, Patrick, que ya se mira. Oye, estamos entre amigas. Estamos entre amigas. No, no, estamos entre amigas. Estamos entre amigas, esto está claro. Pero bueno, chicas, yo no sé qué ganas tenéis de verme el careto, no os perdéis nada, pero lo voy a hacer por vosotras. Y porque también, todo lo que da vergüenza y tienes duda, te tienes que esforzar y hacerlo. Son retos. Son retos, eso. ¿Te acuerdas de un directo que me lo quité yo? Es un reto. Es un reto. Quitaros la mascarilla y de la gente he dicho, me la quitó. La verdad es que la primera fue para ti. La quitas y ya está. Bueno, chicas. Bueno. Nosotras nos vamos y vamos preparando. No, 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 todavía no. Aquí. No se atreve. Bueno, chicas, aquí estoy yo. Ya está, ya está. Tenemos a Marta grabando el momento y todo, ¿eh? Hombre, si era aquí, esto es expectación. Es histórico, ¿no? Esto es histórico en la primera vez. No sé, a mí me han cortado, estoy sudando. Ya está, ¿qué va? Ya lo has hecho. Pero una tía normal y corriente, no me falta ningún piño. Estoy tan nerviosa que no puedo ponerlo. Te lo juro, ¿de dónde se ponía esto? ¿De dónde estás? No lo sé, estoy muy nerviosa. Hombre, tanto como tía normal y corriente tampoco. Oye, tú eres rubiaz, ¿eh? Tú eres rubiaz. Pero porque somos estúpidas. Es una tía que vale un montón. A ver, ya va, mi amiga, mi amiga. Es que es Marta. Ah, es que tiene una idea, tiene para la elección de las prendas. Mira, qué calor. Bueno, chicas, la idea es, vamos a hacer un directo. Pobre Merche va perdida total porque además no podía aparcar. Ha venido a 10 minutos antes. Le he dicho, tú coge del perchero lo que veas. No tiene ni ideas de tallas, ni colores, ni nada. Pero a mí, con la intención, me sobra. O sea, es una campeona de estar aquí. En vez de estar con su chico, ¿eh? Le mandamos besos desde aquí. Pero si chico estará aquí. Y Patri la puede mirar. Domingo. Pues una curranta, una curranta ayudando a la autónoma que nos tienen machacadas. Y que ha entrado mucha cosa nueva, cosas muy chulas. Claro. Y así ahora os lo enseñamos. Que estamos deseando todas ya de ponernos ropa. Sí, está aquí. Entonces, me voy a conectar. Todas las preguntitas que tengáis. Si yo paro de sudar de los nervios, chicas, pues... Pues eso. Entonces, empiezo yo. Empieza, piensa tú, va. Y ya nosotras ya. Bueno, vamos preparando nosotras. Hasta ahora. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estoy. Qué vergüenza. Si me atrevo a acercarme. Si me atrevo a acercarme. Qué vergüenza. No leo nada. Pero bueno, si soy capaz de poner esto, lo de los comentarios. Pues eso, la verdad es que hace 6 o 7 años que empecé con esto. Nunca he sacado la cara. No sacaba al principio el cuerpo. Las que me sigáis de hace poquito tiempo ni tan siquiera sacaba el cuerpo. Ponía la ropa en la pared, en tal. Yo siempre he sido una tía complejada. Pues mira, pues lo reconozco. Una tía complejada hace merchero. Pues sí, ahora no. Ahora yo digo, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo que pasa es que, como nunca sacaba la cara, pues... Se me ha crecido un montón. Es que me ha crecido un montón. De hecho, me fastidia porque me salen las canas antes. Pero bueno, chicas. A ver. Yo lo que voy a hacer. Oh, después de este calor. Os voy a contar las novedades. Si puedo. Y no se me ha olvidado porque con los nervios estos estoy muy bueno. Me gustaría veros. Seguro que os estáis partiendo. Porque claro, es muy cómodo estar ahí en el sofá de casa. Ahí mirando. A ver, ¿está cómo lo hace? A ver qué está tal. Y yo aquí sufriendo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a ver, os cuento. El vestido este que es súper chulo. Mirad qué guay. ¿Veis? Lleva la gomita esta aquí. Y lleva el cinturón también incluido. Está desde la talla S hasta la L. Y este, si os fijáis, este vestido lo llevaba la Leti. Que me lo han soplado, ¿eh? El mismo. Es súper chulo. Es verdad. Está en este color y en este. Esos son los últimos. Esto no se va a poder reponer. Súper bonitos. Mirad toda la parte de la espalda entalladita, ¿vale? Y el cinturón que está incluido. Yo me lo he puesto con botas así por darle un toque desenfadado. Y me gusta mucho, pues por ejemplo, con una cazadora vaquera, ¿vale? Para darle un toquecito. Y este vestido debajo, que también está, está en este color y en color mostaza. Y es del mismo rollo. ¿Vale? Tenéis dos estampados. Buenas, chicas. Me voy ya. Se lo pongo más. ¿Quién le toca? Está Berche preparándose. Y gracias por estar ahí, como siempre. Vale, chicas. Aquí estoy yo. Encantada de conoceros, de hablar con vosotras. Y bueno, nada. Como veis, este es un vestidito que es muy ponible para las tardes de... Bueno, y para trabajar, por supuesto, porque con un tacóncito está súper bien. Para salir en plan más con una sandalia planita. También para irte de compras. Si le pones accesorios, pues está súper bien. También, como veis, tiene un poquito de base. ¿Vale? Queda ceñedito en el pecho y luego de base. ¿Vale? Es cortito, pero tampoco se pasa. ¿Vale? Como veis. Vale, este lo tenemos en diferentes estampados. O sea, en diferentes colores, mejor dicho. ¿Vale? Este mismo lo tenemos en un tono así como granate, que es muy bonito también. ¿Vale? Luego puedes llevar complementos, pues un bolsito granate o beige o camel. Está súper bien. Me encanta. También lo tenemos en este tono, que es muy elegante. Queda súper mono. Le puedes poner un bolsito negro. Por ejemplo, mirad, ahora os lo enseño. A mí me gusta... Bueno, y luego también, pues está el azul con el camel. Entonces, si el fondo es camel, claro, siempre se le puede poner un bolsito de color camel. ¿Veis? Que queda súper mono. Te lo pones y queda diferente una sandalia también así de color camel o negra. Y luego, pues, como hemos dicho, pues, por ejemplo, este en tono así fresa o granate. Aquí le pones el bolsito camel y también, pues, le da un toque diferente, un poquito más de color y tal. ¿Vale? Luego también tienes estos meches. Ah, sí, sí, son súper prácticos. ¿Vale? Estos son más cuadraditos, un poquito más vestidores. Y luego estos que son muy funcionales, pues, lo típico para irte de compras o para lo que sea, ¿no? Sales con él, ¿veis? Y entonces, como os decía, pues, tiene un poquito de base y me gusta por eso, porque el pecho ciñe. ¿Vale? Luego también para la gente que no le guste tanto los estampados y que prefiere más tonos así completos, pues, no tenemos diferentes tonos. El verde, que es súper elegante. El negro, que imaginaros este con una sandalia de tacón bonita o un salón y tal. Alucina, vamos. Te lo puedes poner hasta para una boda con un moño. ¿Dónde está? Mirad. Mirad qué chulo queda esto con una pamela, por ejemplo. A ver, queda un poquito en plan de, bueno. Pero bueno, está chulo. Vale. Esta. Cristina, un asist total, ¿eh? ¿Verdad? Ha sido un corallete, súper vestido. Luego en camel, que el camel no falla. Y luego en regate. Acuérdate, Merche, que ese vestido va a poner. Acabamos de descubrir un artista, tía. Mira a la tía. Mira a la tía. Ya no le hagáis caso, no le hagáis caso. Espeva. No es cierto ser natural. Efectivamente, mirad qué collar más mono que el súper lucido. Te da luz, te lo pones, fijaros, ¿ves? Esto es otra historia, otro tono. Y entonces queda súper mono. A ver, esto es un poco demasiado, ¿no? Elegantón. La vida diaria. La vida diaria es más normalita, ¿no? Me tiene muerta, me tiene muerta. Mirad a la tía. O sea, que no. Yo preocupada por ella y yo tal. Y aquí la única que lo está haciendo mal soy yo. Bueno, a que os ha gustado. Está súper chulo. Vale. Bueno, pues nada. Ahí va. Dejo a mi compañera. Vale, cojo las cosas por aquí. Claro. Yo las cojo, yo las cojo. Vale, pues ya estamos aquí. Después de lo que hemos dicho, el último directo fue en julio. Sí. Y yo, como siempre, fiel a mis baggies lisos. O sea, no hay prenda que me guste más de 40 y qué. La verdad es que sí. Que el baggies liso. Y a muchas de vosotras también, porque tenéis en todos los colores. Quiero comentaros que Patry se ha pintado hasta el morro para el evento, ¿eh? Yo le he dicho que saco la cara y digo, tía, nunca te pintas y te has pintado. Claro, yo nunca me he pintado, pero para ellas de elegante yo voy a sacar todo lo más. No, tía, yo de elegante no. No, no, pero bueno, hay vestidos más elegantitos. Pero yo, como sabéis, yo os he dicho siempre, yo soy la confi. Lo que quiero deciros es que se esperen, que el conjuntazo que llevo, vamos. No, no, el conjuntazo que lleva Marta, que yo ahora mismo me voy ya. Es citazo, me lo voy a quedar. Es citazo y yo en otro color. Ah, póntelo, te podías poner incluso el vestido. Sí, ahora sí, rápido. Claro, claro, lo que quieras. Baggies liso, nada, este color es nuevo para esta temporada. Está este, luego está el marrón, está el marrón chocolate, colores nuevos ya para esta temporada de otoño. El básico negro, que yo creo que ya tengo tres en mi casa. Vale, combinado hoy con, siempre sacaba las camisetas básicas, luego a la camiseta básica oversize. Pues ahora ya estamos con modelos otoñales. Jersey, algodón, oversize. Vale, es el de cuello así redondo. ¿A quién le gusta sacar hombro? Saca hombro. ¿A quién no le gusta sacar hombro? No saca hombro. Las mangas son así, manga rollo murciélago. Vale, yo me lo he metido así un poquito. Pero ahora, os enseño los colores, lo cuelgo y os digo cómo queda. Hay que pegar el anillo. Yo os digo cómo queda, suelto. Yo llevo el beige, que lo he combinado con el Baggies liso burdeos. Azul marino, el fucsia, azul eléctrico. También este color se va a llevar un montón. El blanco, que es el básico, verde militar y negro. Y ahora, lo saco y así, ¿veis? Este hasta que talla... Este hasta la 46 o así. ¿No les hemos contado el reto que hemos hecho esta semana tú y yo? Bueno. Vale, va, me acerco. Es que no puedo aguantarlo. Me acerco. Somos así. Empezamos el lunes y decimos... No, el lunes vinimos de vacaciones, estuvimos unos días de descanso. Yo... Bueno. Sí, así un poco en general. Pero tampoco yo también a medias. Exacto, no, no por eso que yo estaba de vacaciones. Y decimos, ¿cuánto pesas? Y yo... No, yo diga. Ay, es verdad, es verdad. Y solamente teníamos... Yo le iba a soltar. 100 gramos de diferencia. Y digo, tía, si tú pareces mucho más delgada que yo, para que veáis, para que veáis distintos cuerpos. Exactamente. Que yo me parezco más redondita y Patrick, como tiene la pierna más finita. Claro, yo es que disimulo mucho de esto, pero yo, mi problema es bobe esponja. O sea, soy cuerpo bobe esponjeta. Y yo soy cuadradita de aquí. Yo soy de arriba, debajo, más jamoncilla. Pero 100 gramos de diferencia. Hicimos un reto que nos hizo pesa. Un reto. Y las dos ahí, que si tal, que si gazpacho, que si piña, que si hoy que comen gazpacho. Y tú, yo salmón, gazpacho. Hoy que te has traído gazpacho. Yo ni una copa de vino toda la semana, estaba chapuló. Y el viernes nos pesamos y digo, gano yo. Gané yo. Adelgazo, porque ya. Ya, pero bueno. Yo he abandonado. No, yo también. Yo el fin de semana, el viernes pizza, espaguetis, de cena al vino, cerveza, así un poco de todo. Pero bueno, el lunes volvemos a empezar. Bueno, el lunes es mañana. Bueno, el lunes es mañana. Bueno, chicas, hemos decidido, después de sacar mi jepeto, que tengo aquí sudado, como si tuviese un manantial debajo de mi cara, los nervios, os voy a enseñar mi conjuntazo que me quedó. Me flipa esto. La verdad es que me lo he puesto en negro, que es el color que menos se ve, pero en la web lo tenéis en marroncito. Es la falda de flecos, con el top de flecos, que si se ve, os lo voy a enseñar aquí que se va a ver mejor. En la web me lo hice con este, con este faldita de flecos que tiene el corte lateral y el top que si queréis se puede coger por separado o lo puedes conjuntar con otra cosa. Esto queda espectacular, ¿vale? Porque lleva gomita de la parte de aquí, se junta, es súper cómodo, es muy elástico, ¿vale? Y si quieres lo puedes comprar por separado o incluso también tenemos otro tipo de jersey que dices, yo lo quiero de manguita larga. Pues también queda espectacular en otros colores. Y lo llevo con la chaqueta de punto, la larga, ¿vale? Y luego que estás 19,99, te le pones, a mí me encanta lo de los complementos, ya lo sabéis, le pones un bolsito, un colgante, unos pendientacos, queda muy chulo. Y qué más cosas, os voy a enseñar los colores, ¿vale? Los colores de las chaquetas algunos os enseño, pero que se veáis 19,99, tenéis todos los colores en la web. Ah, me lo puse en beige con esta de fondo. Yo os enseñaré la verde que se la he robado, ¿eh? Esto, ¿vale? Y todos los colores del conjunto, de los conjuntos, que ya sabéis que se puede comprar por separado. ¿Veis los flequitos? Vamos, esto queda súper bien. Súper bonito. Súper bonito, la verdad. Yo lo quiero, ¿eh? Este es el, este, yo sabía que todo este, es que incluso el crudo lo veo tan bonito, tan bonito, pero yo digo, va, lo veo ya demasiado en crudo, la cara, que me marca más, lo veo demasiado. Pero mira, me puse este color en la web, el vídeo, y este, y me encanta. Anda, yo estoy entre el color que llevo, que es este negro, y el camel, ¿no? Y el camel que me flipa, entre estos dos colores. Pues nada, chicas, que sepáis que esto mismo lo tenéis también en vestido, con los tirantes así anchitos, ¿vale? Y ya sabéis que si no lo quieres, en tirantes como lo llevo yo, puedes añadirle un jersey de muy suave, de punto, que yo lo, lo, me hice la foto, con una falda que va a sacar merche, súper bonita, me lo hice sacando hombro. Y dicho esto, me voy a abanicarme un rato. Ale, ahora traigo, ¿no? Sí. Bueno, chicas, continuamos. A propósito de lo que dicen mis amigas, que todas en verano, desde luego, hemos engordado un poquito, bastante. Pues tenemos estos vestidos, que también son muy elegantes, son muy monos, ¿veis? Que son como una blusa anchita, pero con un estampado chulo, ¿veis? Por detrás es un poquito más largo, ¿vale? Y por delante es más corto. Entonces, dependiendo de cómo estemos, podemos ponernos con cinturón. Quien quiera marcar un poquito la cintura, pues mirad, ¿veis? Lo colocamos. Con el cinturón queda muy mono, lo colocamos. Tiene mucho estilo. Y por supuesto, sí, por dentro. Ah, es por aquí. Ah, vale, vale. Vale. Bueno, digamos que el efecto sería así, imaginaros, ¿no? ¿Vale? El efecto es así. Queda más, queda marcadito, pero bueno. Por supuesto, siempre los complementos, como decimos. Imaginaos este vestido con una bota, con un bolso también mono, de estos que hemos enseñado antes, que son ideales, ¿lo veis? Queda muy elegante, o sea, una botaltita, una media tupida, también son muy monos, ¿vale? Y este lo tenemos en diferentes estampados, que son ideales. Mirad, tenemos este, que también lleva su cinturón. Tenemos este de cebra, que también se ha llevado mucho. Y el de leopardo. No digamos si todos estos conjuntos, luego en el invierno, pues ya le ponemos una americana. ¿Vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Para que lo veáis el efecto, que queda buenísimo. Estas son unas americanas que están arremangaditas y quedan muy bien. Tienen un estilo muy joven, larguitas. Esa en la web es americana manga fruncida. Exacto, ¿veis? Está fruncidita y queda súper bien. Te están preguntando precios de la falda, ahora luego lo diré. Vale, y la americana son 25,99. El vestidio 18,99, que la pobre Merche no le da. 18,99, es que claro, yo de precios, la verdad es que yo, no, no tengo ni idea. Bastantes que vienes. Y luego también, bueno, pues por ejemplo, este de cebra, pues le puedes poner la americana clarita. Entonces te queda súper bien. Vale, chicas, pues nada, vamos a continuar, a ver qué vamos teniendo por aquí. ¿Ya has terminado, Merche? Ya has terminado, te toca a ti. Vale, yo sigo con modelos cómodos. Uy, este Merchero está cojo. Vale, antes llevaba el baggy liso, ahora ha entrado, este es el baggy camuflaje elástico, ¿vale? Súper elástico, lleva como el otro, los bolsillitos aquí, gomita en la cintura y luego el cordoncito para anudar. Vale, es el detalle, la verdad es que es súper cómodo. Os voy a enseñar los distintos colores de este pantalón. Vale, yo llevo el beige, luego este es el camel y luego está también en verde. Verde militar también está, ¿vale? Lo que se nos ha quedado por ahí perdido. Luego está este modelo también. Vale, os lo acerco ya así, ¿veis? Y es el baggy leopardo elástico. Este también está en verde, en camel y en beige. Y este es súper combinable con, bueno, ahora primero nada, llevo la chaqueta larga fina, que es la que os ha enseñado Marta, pero yo le he robado a la verde y esta no la habíais visto. Y es súper, 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 súper cómoda, ¿vale? ¿Veis? Es de manguita larga. El punto es muy suave y tiene un montón de caída. El pantalón lo he combinado ya. Yo soy una básica. Que si los baggy lisos. Y ahora me he puesto la camiseta básica. Llevo verde militar. Estas también, porque aquí en Valencia aún sigue haciendo mucho calor hasta final de septiembre. Entonces, estos son colores nuevos también, ¿vale? Que es el marrón, que también quedaría muy bien con este pantalón. El blanco. Este es el teja. ¿Veis? Vale, os he sacado los colores más ya para otoño. ¿Vale? Los que más... No te vas a poner un verde flor ahora, pero bueno. El camel, el blanco lo he sacado dos veces. Y el burdeos. El burdeos se va a llevar un montón. ¿Vale? Pues, ya veis este conjunto. Me he puesto el baggy camuflaje elástico con la camiseta básica en verde militar. Y podríais ponerle cualquier color de estos. Y acordaros, chaqueta larga, fina. Sí, la he sacado yo también para que la vean. A ver, chicas, sé que estáis hablando. Veo parte de los comentarios. Solamente sé que estáis diciendo que no decimos precios, qué tal. Tenéis que comprender los nervios del artista sacando el jepeto. ¿Vale? Pero bueno, la falda de flecos, que sé que va a volar enseguida. La falda, 21,99. El jersey de flecos, el que yo he sacado, 17,99. La chaqueta larga, 19,99. ¿Qué es la de punto? Esta, ¿vale? Que por ejemplo, con el vestido que yo llevo, ahora me la probaré y veréis. O sea, esta chaqueta es de estos fondos de armario que los usas con mí. Con leggings, vaqueros, vestiditos, ¿vale? Tema de las medidas, que veo una chica también. Ay, se me apagan, se me olvida la contraseña de los nervios. Bueno. Habéis dicho una chica lo de las medidas. En la web, que eso sí que lo sabéis de otras veces. Cada vez que sí que entras en la web, ¿vale? Yo pongo un vídeo explicando. Que aquí tengo el espejo, que siempre me pongo aquí. Ay, no sé, no sé más. Y os cuento. Pues esto es talla única. No es talla única. Como el vestido que yo llevo, que está hasta la talla 48. Que hay una chica que dice, ¿esto es talla única? No. Depende del qué. Por ejemplo, la americana que yo llevo, XXL. Lo que os quiero decir, que si entras en la web, ¿vale? Te salen las medidas de todo. El vídeo explicativo. Los colores de todo. O sea, el género de cada prenda. Lo que pasa es que en el directo es imposible decirlo todo, ¿vale? Ay, qué calor, chicas. Qué calor. Esto es un paso para mí, ¿eh? Buah. Seguro que está ahí. Precio de los baggy. Vale. Precio de los baggy, 18,99. ¿Qué más queréis saber? Lo que yo llevo, ¿vale? Lo que yo llevo. El vestidito este. Con la americana de manga fruncida, que ya os he comentado que hay hasta la XXL. ¿Vale? Esta, 25,99. El vestidito que yo llevo, que es el estampado así de cebra. Que ya sabéis que este otoño es, vamos, parezco ahí las flores con el este. Mirad el estampado. Qué bonito. Lleva el cinturón incluido. Que te lo puedes poner. Hay otra chica que ha preguntado. ¿Tenéis más cinturones? Claro. Tenemos lisos, de piel, como tú quieras combinarlo. Lo que estamos sacando es la prenda con su propio cinturón. Pero ideas hay varias en la web. Lo que os comentaba de la chaqueta, ¿vale? Bueno, primero que nada. Quiero que veáis este vestido, que es el estampado que os comento. Hasta la talla 48 los dos. Yo llevo en este, que me lo preguntáis, la talla 42. Y mirad, sin cinturón. Es que tallan un montón. Mirad los merches. Y está relajada, que está. ¿Ha sido la playa, Patrick? ¿Qué tal? Fijaros, yo estoy con unos nerviosos. Es que echa polvo y la tía ahí, que le falta ya la cerveza. Hombre, claro, que es lo que pasa yo. Es que, es lo que falta artista metida por ahí. Bueno, y yo, que llevo más años que tacón, pues mira, aquí pasando nervios. Bueno. Sí, se nos nota este hueso ya, ¿eh? Mira la otra, mirándose que ha adelgazado. Esto es poco serio, tía. A ver, la chaqueta esta que se me ha quedado enganchada en el... Oye, sí, se me ha quedado enganchada. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Quería que os enseñar cómo queda... Esperad, me quito la pulsera. Cómo queda... Siempre se me engancha algo, ¿eh? Cómo queda, por ejemplo, lo que yo hago es que me saco la manga. Cuando me veis en las fotos, que es un ratito de preparación lo que yo me hago. Por ejemplo, me saco la manguita del vestido, que me gusta mucho. La saco así un poquito, ¿veis? Y mirad el rollo de la chaqueta que os digo yo. Por ejemplo, yo aquí me he puesto taconcitos, pero este vestido con... Incluso con zapas, con bota negra... O sea, le podéis dar el rollo que queráis. Ya sabéis, 19,99. Hay siete o ocho colores de esto. Y dicho esto, aquí la artista Merche, que está toda relajada, de palique... Pasa a escena. Bueno, ahora me voy a enseñar la falda, que para mí es el top top, porque es una pasada. A mí no me favorece demasiado, porque yo soy más bien redondita, ¿vale? Pero bueno, yo sé que se lleva mucho y que sirve para cualquier cosa. O sea, yo estaba hablando con mi compañera que es que para una boda, un bautizo, es que vas ideal, vamos. Bueno, pues entonces, como os digo, esta faldita plisadita, que sabéis que se lleva mucho, mucho, que claro, te lo pones con una lencera y te queda súper vestidor. Para la gente que tenga mucho pecho, pues siempre puedes optar a este tipo de lenceras, que son más ablosaditas y que marcan menos el pecho. Ay, Merche, perdona que te corté. La lencera que tú llevas es la top lencera. Luego hay otro modelo, que es la talla XLXXL, ¿vale? Que está también así, pero con otra talla. Sí, esta se nota que es un poco ceñida y para la gente que tenemos pecho, pues marca más. Claro, luego hay otra tallita. Claro, pero siempre, esta es una opción muy buena, ¿vale? Esta más anchita, como veis, tiene un tejido fluido y muy agradable. Bueno, y bueno, esta negra también está en otros tonos, que también lo puedes ir combinando y está muy bien. Y bueno, continuamos con lo mismo. Imaginaros este conjunto, como os digo, pues bueno, lo combinamos con una americana. Y bueno, me lo voy a probar para que lo veáis. Entonces, yo la verdad es que este conjunto lo veo súper elegante para cualquier evento o para una noche que queráis salir con quien sea. Y la verdad es que queda muy elegante. Mira, ¿veis? ¿Veis cómo queda? Como tienes un tejido así, pues, muy fluido. Y a mí me gusta mucho, la verdad. Ya os digo que no es la falda que a mí mejor me siente, porque yo, bueno, pues mi problema es la barriguita. A mí se me ponen los kilos aquí. Y también estamos, también estamos a dieta. Yo creo que es de las tres, estamos después del verano, mucha cervecita, paella, y en fin. Pero bueno, hemos disfrutado, hemos venido renovadas y aquí estamos, chicas. Así que, nada, fenomenal. Y luego, bueno, combinamos como siempre con los bolsitos que siempre os he dicho. Estos que también son muy prácticos. En colores más claritos. Y en fin. Este es. No, no, es que es lo que yo digo. Es que esto te lo pones para cualquier evento y vas, vamos, elegante. Y luego, además, es que las plisaditas han sido, bueno, han sido un montón. Lleva el forrito bajo, que llega hasta abajo de la rodilla. Ahora tiene la gracia esta del cordoncito. Del cordoncito, o sea, es una pasada. Es una pasada. Pues nada, la verdad es que Marta siempre tiene ropa que es ponible, muy ponible. Y luego siempre, además, es que favorecen, te lo pones y no notas. Es un patrón, es algo que... Es ropa del disimulo, le llamo. No, no, es la ropa del disimulo. Es una pasada. Yo siempre le digo que lo tiene súper estudiado. Ahora veréis el conjuntazo que llevo, que es del disimulo total. A ver, pues pasa, pasa y nos lo enseña. Pero yo estoy lenta porque yo no he andado nunca con tacones. Bien lo sabéis y había, al final, ya tenía la costumbre, ya, que entraba y salía. Pero bueno, hoy voy también despacio. Os voy a enseñar este pantalón. Ha entrado nuevo también. Y es el... Mira, mira qué control. Agachándome todo. Es el pantalón Roma. Este pantalón va con tallas desde la M, L y XL. Vale, yo os digo que llevo la XL. Vale, lleva esto aquí que es, que te coges, detalle alto y todo así muy ajustadito y llega. Voy súper elegante. Vale, lo he combinado. Este es el color camel. Luego me lo pondré con otra blusa. Lleva esta también en negro. Combinado con la blusa estampada cremallera. Vale, esta la puedes bajar. Lleva una borlita, un detalle ahí de la borlita. ¡Qué calor! Y nada, la podéis bajar un poquito, las que os guste más enseñar así escote y subirlo. Blusa estampada cremallera. Este es el color camel y luego está el color marrón. Vale, me la acerco y así veis. Camel y esta en marrón. Combinada con negro. Luego está la blusa abotonada cebra. Vale, también está toda abotonadita delante. Cuello camisero. Y con el estampado cebra se lleva un montón. Y está también en camel y la negra. Y otro modelo de blusa es la blusa botones leopardo. Esta también va por talla, si llega hasta la talla 52. Vale, es de... Vamos a quitar la etiqueta. Lleva el abotonado solo hasta lo que es el pecho. Y luego ya de manguita larga con el puño con botón. Vale, deciros que de esta que llevo yo, de la blusa estampada cremallera, lleva la... Esto, la pincecita, esta, la trevilla, esta con botón. Entonces, así sería en largo. Y luego aquí, que te lo puedes así doblar un poquito y te lo haces así en rollo cortita. Y nada, pues eso, lo que decía Merche antes, que con este conjunto puedes ponerle el bolsito negro. Vale, a mí siempre me han gustado llevar los bolsos así cruzados. Yo soy más de cruzado que de colgar así. Y nada, y bueno, a este pantalón, que es el pantalón acordado del pantalón, Roma. Llevo, le puedes poner cualquier tipo de lencera, de las que están en web. Tople lencera, la lencera oversize encaje, un montón. Así que ya cuelgo bolso y viene Marta con otro modelazo. Con el faralay del, vamos, se me va a quedar pegado hoy, del calamen que estoy pasando. Bueno, a ver, aquí sigo yo. Os cuento, ¿vale? Dice una chica, no estáis nerviosa, Raquel, que mona. Pues sí, lo estoy, o sea, os lo diría. Yo soy una, en el fondo soy una cortada, pero bueno, sigo. Mirad el vestido. ¿Os acordáis que he sacado esto en falda con un top de flecos también? Pues ahora lo saco en vestido. Mirad qué chulo. ¿Veis? Lleva el, es todo de punto. ¿Veis aquí? Qué guay queda. ¿Veis? Sí, todo de punto. Claro, porque en realidad este color, el negro, se pierde un poco y no se ve bien. Pero este color se ve genial. Lo llevo con la chaqueta larguita de punto que os estoy todo el rato nombrando. ¿Vale? Y os enseño los colores del vestido. Está en negro, en verde, estaba en beige, el color que yo llevo. Y hay otro modelo que también lo tenéis puesto en la web. Ay, fijaros si estoy nerviosa que he cogido los dos del mismo color, va a morirse. Pero bueno, está en color camel y el color gris. Este la diferencia es que es más largo, lleva los cortes por el lado también y no lleva flecos. Este también lo tenéis en la web, además me hice la foto, me acuerdo, en camel, con esta chaqueta o con la clarita. Pero el vestido era este color, es este color, ¿vale? Chulísimo, techo, estáis arrasando. Yo me lo pongo con cinturón, aparte que porque me gustan los accesorios un montón, pues porque a mí me ayuda a disimular un poco la curvita de la felicidad. Me lo pongo así, ¿veis? Está todo estudiado, ¿eh? Y me disimula. Igual que me gusta, me gusta también con cazadora vaquera. Que esta es elástica, hasta la cazadora vaquera es elástica, hasta la talla 52. Está en este color y en más clarito, ¿vale? Y luego, las chaquetas ya os las he enseñado, y luego yo también soy, por ejemplo, de ponerme este vestido y encima, cuando hace fresqui, un jersey. Y lo que hago con el jersey, me pongo, al final del jersey me pongo el cinturón, ¿vale? Y parece que tengas otra prenda, otra prenda que no sea el vestido, porque solamente asoma lo que es la faldita con el corte, los flecos. Y, por ejemplo, en este caso yo me lo combinaría, con negro puede ser, pero para que veáis mejor el contraste, con este, ¿vale? Mirad qué chulo. Me lo pongo así. Me lo pondría así, meto el jersey, saco hombro, y además se me vería lo que es el tirantanchito, ¿vale? En el de tirante saco hombro, y parece que tenga otra prenda. Aquí la cosa es, lo que os digo siempre, no gastar todo en ropa, gastar lo suficiente, como parece que tengamos muchas cosas, y el resto en salir, disfrutar, comer, beber y vivir. Tampoco hay que comprar todo lo material. Me tiro piedras al tejado. Pero bueno, chicas, os digo como yo soy. Voy a pasaros a mi amiga y artista que me está dejando loca, Merche. Te vamos a tener que poner un amor. Pasa, pasa. Bueno, chicas, contigo vamos. Ya me queda uno solo, ¿no? Me veis este vestido y a lo mejor pensáis que es parecido a los que ya he sacado, ¿vale? Pero bueno, no es exactamente así. A ver, este es con el cuello halter, ¿vale? Tiene un tejido que tiene una caída muy agradable. Es el típico vestido que lo coges, lo dejas en una maleta y ni se arruga ni nada de nada. Es anchito que te disimula bastante las que tenemos bastante curvas, ¿vale? A mí me encanta el animal print porque, bueno, se lleva siempre y va a ser una pasada. Y a mí me gustan mucho, es muy favorecedor, la verdad. Yo creo que todo el mundo estamos muy bien con el animal print. Te pones una bufanda, un bolso, como siempre decimos, una botita, un todo. Y veis, yo lo veo ideal. Y sobre todo, el tejido es fresco y no se arruga nada. Elástico, ¿vale? Ideal. Bueno, tenemos diferentes estampados. Uno así en flores, con flores, que también es muy chulo. Ese es el vestido halter flores. Exacto. El que lleva merche es el vestido halter estampado. Exacto. Y luego también está para los que le favorecen más los tonos así marrones, que luego con una camperita pues también está muy bien. Vestido halter vintage. Exacto. La misma caída, el mismo tejido y, bueno, estupendo. Estupendo. Tiene enlacito detrás. ¿Veis? Y, bueno, es muy vestidor. La verdad es que yo lo veo muy elegante. Me gusta bastante. Bueno, pasa, Patricio. Ahora ha cambiado. A Mirce le hemos vestido como Samantha, el sexo, el nuevo año. No, no, ya la tenemos así. Sí, 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 ya está. No, el peripollada. Bueno, luego me diréis cuál es el que más os gusta, ¿eh? Muy bien, hombre, claro. Yo creo que el que más me gusta es este. ¿Este, verdad? ¿Tiene una caída? Ese y el, sí. Antes me he puesto el pantalón, es para acordaros, pantalón Roma, con tallas de la M hasta la XL. Antes llevaba el camer, que lo había combinado con otra blusa, y ahora llevo el negro. Detalle alto, lo que os he comentado antes. Queda muy mono. Entonces, ya que me rompo un tobillo, mañana no puedo venir. Déjate, déjate, déjate. Déjate los tacones. Porque los lunes son fatal. Vale, y lo he combinado ahora con la blusa estampada, plumas. ¿Plumas por qué? Porque lleva aquí el detallito. Como se lleva tanto la Animal Print, y es todo blusa, Animal Print, blusa, leopardo, blusa, cebra. O sea, así nos quedamos sin nombre. Entonces, la que llevaba antes era la de cremallera, y ahora me he puesto la de pluma, que se distingue, porque esta es de cuello así, cuello barco así, para enseñar hombro, y lleva el detallito del cordón ahí con la gomita, de la pluma. Tres colores. Yo llevo el negro, cada vez veo menos. Esta en camel, y, mira, lo voy a acercar, y así veis, camel, el negro que llevo yo, y el verde militar. He sacado otro tipo de blusa, que también se puede combinar un montón con este, con el pantalón este que llevo. Acordaos, pantalón Roma, pantalón con tallas. Y este es la blusa, ya no me acuerdo, blusa estampada cebra, que esta se llama así. La veis, y es en camel, y esta que combina el tono blanco y negro. Vale, esta se lleva un montón. Ahí veis, y me quedaría también buenísima. Y con los tacones, un bici con tacones ya que no puedo. Un bici con tacones, estamos que nos salimos. Vale, le he dicho a Vercheck que este, bueno, yo ya... ¿Ya acabas? Yo ya acabo, tía, no puedo más. No puedo más. Vale, a mí me queda otro. Yo creo que para ser mi de careto, yo creo que lo estoy dando todo. Mirad, no puedo salir sin el abanico, sino la cara me suda, me suda. Bueno, mirad, este vestido me parece súper chulo. Es, lleva la manguita asimétrica, ¿vale? Ya salimos a... Mirad, Merche ha querido dar un giro, porque os quiere preguntar qué estilo le queda mejor, ¿vale? Ahora le decís a la pobre que la pobre ha venido ahí por primera vez. Bueno, este vestido, el asimétrico, ¿vale? Lleva la gomita aquí. Entonces, ya sabéis que a mí me gusta mucho que esto no sea elástico, porque si no, las que tienen pecho, por ejemplo yo, pues esto te molesta un montón, te chafa el pecho y todo. Este no, este es genial, porque lleva la gomita esta aquí, ¿veis? Y queda súper bonito. Lleva el cinturón aquí, que yo me lo he puesto, que al ser negro no se aprecia, que te lo puedes poner como cinturón. O aquí hay un pequeñito, sí, hay un pequeñito bolsillo, que si quieres te haces una lazada y esto aquí también de lazada queda muy bonito, ¿vale? Es que tiene negro, se favorece mucho, siempre. A mí siempre, a mí me gusta como me queda. Aparte de delgada o no, es que me gusta como me queda. Entonces, al final, siempre lo cojo negro, no sé cómo lo hago. Bueno, la otra idea, ¿vale? Os cuento, está en este color, en burdeos y en verde, ¿vale? Eso, en Texas, en Texas. No, no, si ya te digo yo que en nada está aquí Berche dirigiendo. Vale, pasa que yo ya no tengo más modelitos y aquí está mi amiga con el otro look. Pasa, pasa conmigo. A ver, chicas. Nada, este es otro look, este es totalmente diferente, es un rollo más bochic, ¿no? Más, en plan... A mí me gusta mucho este. Y nada, es un vestido muy mono, yo se lo vi a Marta y me encantó, ¿vale? Seguramente me lo voy a quedar también porque, no sé, pues para ir en plan de campera y eso, está un montón. Mola, es diferente. Está súper original. Vale, luego los tonos azules siempre son muy favorecedores, combinado con esto, tampoco se te ajusta, bueno, el pecho un poquito, pero luego te hace... Lleva gomita aquí, yo siempre intento coger esto de aquí con gomita y así... Es muy original, el combinar el animal print con este estampado es muy original. Y bueno, querría saber vuestra opinión de todo lo que he llevado, ¿vale? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Con qué bebéis más identificada? Bueno, va, ponérmelo, chicas. Venga. Bueno, chao. Y se despide Patry, si una campeona la pobre que le digo, Patry, vente, domingo, ¿eh? Menuda bendita, menuda bendita. Domingo, hijos pequeños, marido, marido, compra pan cuando vengas de trabajar. No son tan pequeños. Ay, madre, exacto, son mayores. Y me has dicho, ¿qué vais haciendo en la cena? Mejor, ya tengo excusa. Exactamente, pero compra pan. Aquí hay que caer. Bueno, he combinado este vestido, que era cuando me quité el este. Nos falta esos. Ah, nos falta este. No, pero las me he traído. Ay, no me he traído el hermano. No es el mismo. Sigue, te dejo ahí. Vale, os cuento. Este es el vestido oversize bolsillos, que lo tenéis puesto también en la web, ¿vale? Mirad qué chulo. Y ella lleva otro distinto, no lleva bolsillos. No, 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 es que venía con este para enseñar esos. Claro, claro. Pero se ha olvidado toda la familia. No pasa nada, que estoy yo vigilando. ¿Qué ha de desastre? ¿Qué ha de desastre? Sudando y vigilando. ¡Qué ha de desastre! Bueno, os enseño. Caftán calado brillo, ¿vale? Esto es lo que hay. Quedan en este color, que es el beige, y luego el camel. Y combinado con el vestido oversize liso. Este vestido de la tallita, ¿vale? Es de manga larga, pero lo que os he comentado antes. Llevan la trevilla esta, entonces tú te lo puedes doblar. Y tú la haces manguita corta si tienes calor. Este creo que es de cuello redondo. Sí. Y lleva aquí el detallito, en este lado, cortado así, ¿vale? Y le da así un toque, que cae así como en pico, más cortito por los lados. ¿Quieres que me ponga esto en un momento? Y ya nos despedimos. Mientras voy explicando estos colores. Este es el color... Yo llevo el camel, está el fucsia... No, el berenjena, perdón, perdón, perdón. Ya se me están montando los colores porque hace mucho calor. Verde militar y el básico negro. Este es... Le puedes poner eso, el caftán que yo he sacado. Que yo lo llevaba en beige y está también en camel. Lo acerco y así, ¿veis? El detalle que lleva es todo caladito. Y lleva así como hilo así dorado que queda muy mono. Aquí me caigo para atrás. Y muy, súper, súper combinable. Nada, este vestido y me he puesto tacones. Pero bueno, te puedes poner unas gotitas camperas. Luego ponerle, darle un toque más desporco. Una chaquetita vaquera. Luego le puedes poner la americana, más más frunciera. Y nada, y comentaros lo que os estábamos diciendo antes. Que se lleva un montón el Animal Print, ¿vale? Esta es la Blazer Leopardo. Creo que no, esta creo que es la Animal Print. Y luego está también la Blazer Leopardo. Y aquí hemos combinado con el top lencero. Y pantalón raso que lleva, gomita y lleva el cinturón de Animal Print. Este vestido que llevo, lo mismo. Mira, ya viene Marta con el otro modelo y así. Ese queda muy chulo también. Este me encanta. Ese queda chulísimo. En las fotos está súper chulo. Este me gusta un montón. Espera, que no me he puesto ni... Mirar este... Uy, casi. Uy, que has enseñado los parrus. Imagínate que ahora parru. Hoy me ha tardado todo. Y la semana que viene un pecho. El parrus es ahí. ¿Eh? Y así todo por parte. Me he enseñado parte del cuerpo. No, pero escúchame que se ha lanzado y ha dicho, he enseñado todo. ¿Eh? El que tiene... Ha hecho, uuuh, uuuh. Yo voy. Tía, yo, que estrés. A mí este artisteo me mata. Tía, no va contigo. Pero oye, Marta nos ha ayudado mucho. Pero, hombre, claro. Pero yo ya sabe. Porque si no, no nos da tiempo, cambiaron. Mientras he estado divina. No, por mis fans, yo sé que ya no les gustaba que saliésemos con mascarilla, que tal. Que a mí me salvó, porque yo nunca hacía directos, eh. Ya, pero que... Hacíamos directos, acuérdate, de cuerpos. Imaginaros, 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 imaginaros. Yo estaba así todo el tiempo. Imaginaros, así. Un cuerpo así. Bueno, chicas, pues mirar, tal. Imaginaros. O sea, nos pasábamos el móvil, pero controlando súper bien, que no salieran las caras. Imaginaros, para mí, el trago que es. Cada una tiene sus manías. No, no, pero ha sido bien. Primero era cortada por aquí. Ahora, luego cortada por aquí. Ahora ya todo. Luego la tienda. Luego nunca salía sin medias. En verano y todo, ¿sabes? En detalle. Y las fotos y todo con medias. En verano pasado. Calla, calla. Yo sudadina y haciéndole fotos. Se me ven las cascadas de bollos, tal. Ya pasó, pero... Las panas, las... Pero la cara me daba, me daba, me daba. Pero bueno. No ha sido tan mala. No, no, si te has enseñado todo ya. Todo ya. Bueno, chicas, yo me voy. Espero que os haya gustado todo. Bueno. Y nada. Nada, chicas. Espero que os haya gustado el directo. Espero que apreciéis mi esfuerzo. Que sé que es una tontería, pero cada una tiene sus manías. Yo lo he pasado realmente... Me voy de aquí a la ducha porque me he hecho para... Realmente mal. No va conmigo. Soy una tía cortada y esto me da corte. ¿Vale? Yo me encantaría encontrar a alguien que hiciera este papel por mí. A mí me encanta elegir la ropa, hacer las combinaciones. Todo eso me flipa. Me encanta. Pero no me gusta salir. No me gusta salir. Ni me gusta hacerme las fotos. Y es lo que hago. Es elegir la ropa, hago las combinaciones, salgo, me hago las fotos. O sea que si hay alguna que quiere venirse una horita diaria a ayudarnos, estaría encantada. Eso sí. Tiene que ser requisitos, requisitos. Curvigel, actitud y ponerle muchas ganas. Que es lo que hacemos nosotras. Sin tener ni puñetera idea de nada, le ponemos muchas ganas. Bueno, nos despedimos. Ah, no he enseñado el vestido. El vestido de bolsillos que me parece una pasada. Los colores. Este es 18,99. Queda genial. También había en negro y en camel que vienen mañana o pasado. Y va con el cinturón incluido. Os iba a contar que si no te lo quieres poner con el cinturón, pues mola también un montón. Me parece súper estilazo este con una americana, con las botas, una chaqueta luego gorda de lana. Si no te lo quieres poner con el cinturón, sueltecito también queda súper chulo. Pues nada, chicas. Miles de gracias. Espero que os haya gustado el directo. Espero que tengáis comprensión si nos hemos equivocado. No he dicho todos los precios, no he dicho tal. Pero espero ya de aquí ir soltándome, enseñando el careto y hacerlo mejor. ¿Vale? Mil gracias, chicas. Un besito a todas.